El vuelo con destino al emprendimiento digital efectuará en breve su despegue. Te anticipamos que durante el viaje podrás experimentar algunas propulencias, pero con este curso tendrás echado vidas para afrontarlas. Gracias por elegirnos y volar con nosotros. Para emprender digitalmente se necesita formación, constancia y vocación. Antes de emprender este viaje tendrás que preguntarte ¿por dónde empiezo? Lo primero es preparar tu equipaje. Para ello necesitarás una reflexión previa sobre hacia dónde ir. Son muchos los destinos que habrá a tu alcance. Por ello tendrás que buscar cuál es el mejor, cuál es tu oportunidad. En este momento la creatividad será tu gran aliada y es algo que puedes trabajar, desarrollar y mejorar. Ya puedes embarcar. Pero cuidado, hay riesgos y limitaciones que siempre estarán presentes. Por ello hay que identificarlos para saber cuándo es el momento de ponerte el cinturón. ¡Gracias! ¡Woo! Gracias por ver el video.